sin duda alguna photoshop es el programa líder en cuanto a retoque y manipulación de fotografía digital hola mi nombre es johnny mor y quiero presentarte mi nuevo curso photoshop para principiantes este curso explica de manera detallada los conceptos fundamentales en photoshop para que puedas realizar posteriormente fotomontajes a un nivel más profesional además en este curso no te sentirás solo puesto que tenemos una comunidad de participantes robusta así que podrás ver ejemplo trabajo de otros participantes y por qué no subir los tuyos para recibir una que otra recomendación tanto de tus compañeros como del profesor además cuenta con una serie de recursos que tendrá acceso a esto para que puedas hacer tus prácticas sin ningún problema así que si eres de la persona que nunca usado photoshop y quiere aprender a usar este programa sin ninguna complicación de manera simple y detallada este curso de photoshop para principiantes es para ti así que te espero en el curso muy bien en este vídeo estaremos hablando un poquito sobre mí quién soy bueno mi nombre es johnny johnny mora soy el autor y fundador de la plataforma foto aprendizaje un espacio destinado al aprendizaje de la fotografía y photoshop en este espacio estará viendo artículos tutoriales descargables recursos orientado con la fotografía y el photoshop aquí tenemos una sesión que es sobre mí donde vas a ver información detallada sobre tu profesor tenemos también algunas evidencias de otros participantes que han tomado clase conmigo también tenemos un curso gratuito por si te interesa si no te interesa no pasa nada pero tenemos un curso gratuito de fotografía básica sólo tiene que inscribirte aquí y listo estos son algunas empresas de mi país y online que han confiado en mis formaciones bien finalmente abajo tenemos lo que son algunos momentos importantes importantes de mi vida pero también tenemos algunos documentos avales entre los cuales se destaca este el título de adobe certificado experto creo que esto verdad da validez a lo que vas a aprender conmigo y que también da cierta garantía claro siempre cuando tú pongas tu parte porque esto es 50 50 es decir de entrada te comento que aquí no hay trucos ni fórmulas mágicas photoshop es un programa práctico y si no practica las asignaciones propuestas en el curso pues obviamente no vas a aprender así que ya conoces un poquito de mí y espero que en el foro de nuestra comunidad pues yo también pueda conocer un poquito de ti así que te espero por allá dios te bendiga y chao chao photoshop cc 2020 trae novedades interesantes en comparación con su versión anterior la versión 2019 y en este vídeo estaremos viendo algunas cuantas de entrada tenemos que el panel propiedades ha tenido cambios circunstanciales por ejemplo cuando no tenemos ninguna capa seleccionada nosotros podemos ver ahora en el panel propiedades precisamente propiedades vinculadas con lo que es el documento desde las especificaciones de ancho y altura del lienzo aquí también yo puedo cambiar su orientación si gusto puedo recortar todo eso bien interesante información que no podía moverlo antes también nosotros podemos de aquí lo que es aplicar lo que es reglas cuadrículas guías e incluso podemos aplicar una que otra acción rápida como ven en pantalla pero además también dependiendo si tenemos diferentes tipos de capas seleccionadas pues se nos va a presentar propiedades que antes no existían por ejemplo si nosotros tenemos este documento activo y le damos un clic aquí le vamos a quitar el candadito para que vean pero ahora vamos a ver propiedades como eliminar fondo o seleccionar sujeto estas propiedades no aparecían antes entonces si yo le doy un clic acá automáticamente foto8 intenta de seleccionar el sujeto protagónico que en este caso es el plato ahí lo ven excelente así como también eliminar el fondo entonces quitaría este fondo de acá importante destacar que debe de estar la capa sin protección de candado bien con respecto también a lo que es a los textos si yo por ejemplo tengo un texto aquí activo vemos que ahora en las propiedades aparecen más propiedades orientada a los textos como lo vemos aquí propiedades que en versiones anteriores no estaban disponibles otra novedad que tiene esta versión es lo que es la forma de seleccionar objetos vamos a quitarle estas líneas guías y en versiones anteriores cuando tenía un una capa seleccionada en este caso en la capa 1 y teníamos activa por ejemplo la herramienta de selección rápida o la varita pues aparecía en sus propiedades lo que es la opción seleccionar sujeto que automáticamente le damos un clic y hace una selección previa que en muchos casos se recomienda mejorarla a través de máscara o refinamiento de los bordes ahí lo ven sin embargo en este caso yo necesito seleccionar un solo elemento entonces aquí tenemos una nueva herramienta esta es una de las novedades de photoshop cc 2020 y es la herramienta seleccionar objetos o herramienta selección de objetos que cuando te la tiene activa selecciona un sujeto en este caso este suelto y automáticamente photoshop lo que es ahora es seleccionar específicamente esto y dependiendo la configuración el uso que ustedes vamos a pisar control de para quitar la selección o selección de seleccionar por ejemplo si yo intento ahora seleccionar esto acá vamos a ver ahí está intento seleccionar me esa parte también si yo por ejemplo uso en sus propiedades de la opción añadir selección pues entonces yo lo que voy a hacer es a medida que yo vaya haciendo este proceso pues me va a ir añadiendo selección recuerden que en caso no me va a crear una selección perfecta como creo que aquí o sea hay que mejorar esto ya usando otras herramientas de selección en este caso pudiéramos usar el lazo en la opción menos aquí y hacer esto y aquí entonces resto selección y así te va mejorando dicha selección por último para terminar esta primera parte de las novedades de photoshop cc 2020 tenemos novedades también lo que es la herramienta relleno según contenido vamos a tomar otra imagen y vamos a hacer una selección previa como siempre y le damos a edición relleno según el contenido aquí tenemos las nuevas novedades que es de entrada sólo estaba esta opción disponible pero ahora tenemos dos opciones nuevas que es automático y y a medida y para qué sirve en esto por ejemplo si aquí no me dio un resultado recomendable porque por ejemplo en el modo rectangular lo que hace es que toma toma información de toda la fotografía y me lo pone aquí de manera aproximada en automático lo que hace es que automáticamente a través de algoritmos como aquí lo ven photoshop intenta de tomar la textura que más se parezca y la coloca acá y ya en términos ya un poquito más específico tenemos a medida que consiste en usted mismo especificar cuál sería la zona de información que photoshop va a tomar como referencia para colocarlo aquí entonces dependiendo su situación te va a variar en este caso en este caso creo que el resultado más recomendable era automático vamos a verlo si ahí está bien entonces ya en la segunda parte estaremos viendo otras novedades que tiene photoshop 2020 porque esto no termina aquí muy bien esta parte número 2 estaremos viendo otras novedades de photoshop en la versión 2020 photoshop ha tenido cambio en cuanto a la representación de algunos elementos ahora lo que son los degradados formas muestras patrones y estilo se muestran guardados cada uno en carpeta cuando antes no estaban con esta configuración también aquí han habido cambios con respecto a algunos textos por ejemplo antes para usted poder colocar algún degradado en este caso que usted haya descargado en photoshop que estaba la opción carga la hora esto cambio por importar le recuerdo que nosotros podemos descargar cualquiera de estos elementos a través de página web como bruchis y que la ven aquí en pantalla donde podemos descargar brochas patrones pinceles formas etcétera 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 bien seguimos también con otras novedades en photoshop se hace ahora tenemos estos elementos también en paneles independientes es decir si yo lo de a ventana ahora vemos que por ejemplo está visible el panel de degradado cuando mencionas anteriores no estaba disponible y qué ventaja me puede agradar esto bueno que ahora yo puedo tener una forma vamos a poner una forma aquí está suelto y ahora con tan solo darle un clic con tan solo darle un clic se aplica la degradación de interés lo cual es bien interesante porque antes no tenía esa dependencia de dirigirnos específicamente a la herramienta que se encontraba acá y entonces hacer los cambios aquí bien también otras novedades que ha tenido esta versión es el cambio del icono nuevo como aquí lo ven ahora está representado por un icono de más cuando antes tenía como el dibujo de una página pequeña de una página pequeña también otra novedad que ha tenido esta versión y es que ahora nosotros podemos controlar lo que es el proceso de proporción en photoshop a las capas siempre durante toda la vida nosotros podíamos deformar con control t y escalar de forma proporcionada usando la tecla shift pero en la versión anterior esto se quitó y era un tanto incómodo 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 el proceso era cuestión de acostumbrarnos pero ahora en esta versión usted tiene la opción de usted controlar esto simplemente dándole un clic acá y este proceso se queda guardado es decir que ahora si yo quiero que esta imagen se escale de forma proporcional pues yo tengo que pisar la tecla shift porque porque yo quité este cotejo para que no hiciera esto de manera proporcionada ahora bien si yo quiero que se haga de forma automatizada sin pisar shift pues le doy un clic lo bueno que tiene esto es que si yo cierro el documento y lo vuelvo a abrir pues esta opción se queda grabada es decir que si usted era de lo que estaba habituados a usar control t y shift para escalar proporcionalmente pues ahora el problema está solucionado muy bien también tenemos mejora con la herramienta de formal la herramienta de formal y ahora usted puede pisar control t clic derecho de formal y ahora aparecen estas líneas guía que son un tanto parecido a lo que es la herramienta maya de illustrator y que lo que usted hace bueno simplemente con esto usted puede añadir como lo ven guías y tener más control ahora en el proceso de deformación trabajando con las líneas o con las divisiones de cada guía o con los puntos de intersección si yo ahora arrastro aquí miren como ahora se controla esta parte específicamente ahí lo ven podemos ver también los controladores podemos ver los puntos y tiene ahora mucho más control en las deformaciones usando esta nueva opción también otra novedad que tiene esta versión y tiene que ver con los objetos inteligentes y lo que prácticamente es que ahora tú puedes desacoplar las capas que tiene un objeto inteligente por ejemplo tenemos este objeto inteligente si yo le doy doble clic vemos que en su interior tiene tres capas si yo quiero que estas capas formen formen parte de mi documento pues simplemente yo le doy clic derecho y elijo la opción convertir en capas y automáticamente se desacopla o también si tengo visibles panel propiedades puedo darle donde dice convertir en capas y listo ahora vemos que se crea un grupo donde están estos elementos en capas por separado otra novedad interesante y es que ahora yo puedo ampliar en una zona específica de mi documento simplemente dándole un clic a la capa acompañado de la tecla alterna es decir piso alterna clic y miren como ahora yo amplio esta parte si quiero ampliar o irme a esta zona alterna clic y miren cómo se va lo cual me permite otra forma de desplazarme por mi documento adicional a lo que es el panel de navegador como lo ven en pantalla bien seguimos 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 con las novedades vemos mejora también en los procesos de crear un archivo nuevo es decir que se hace mucho más rápido archivo nuevo y vemos cómo hace este proceso mucho más rápido también con respecto a las novedades nosotros podemos ahora centrarnos en un documento cuando tenemos muchos documentos abiertos es decir yo quiero ser al todo esos documentos me quiero quedar con uno solo le doy archivo y seleccionó cerrar otros y automáticamente el photoshop como lo ve ahí cerró todo y me dejó ese documento visible para ello a trabajar con él y así incluso me ahorro más memoria ram en mi computadora también tenemos novedad con respecto a la herramienta de recorte aparece con estos bordes más gruesos que me permite tener más visibilidad en la zona específica de recorte en cuanto al proceso de recorte que yo quiera hacer recuerden que contrariamente yo puedo recortar pero también puedo expandir el canvas hay o el lienzo del documento finalmente tenemos novedades con la herramienta pincel ahora con un pincel activo vamos a entrar esto yo puedo rotarlo cosa que yo no podía hacer en versiones anteriores sin plenamente moviéndome usando las teclas de desplazamiento del teclado derecha y izquierda específicamente espero que te haya gustado estas novedades las principales porque hay más y hasta aquí este vídeo tutorial yo te bendiga mucho y chao chao una parte muy importante en este curso hoy es nuestra comunidad donde vas a ver el trabajo de otros participantes como evidencia de que tú también podrás hacerlo pero también va a encontrar oferta va a encontrar un espacio para tu estrenar tus dudas todo eso muchas de las debilidades que tienen estos tipos de cursos en línea o de estos infoproductos es que muchas veces el participante se encuentra solo viendo una serie de videos tutoriales que pudiera hacerlo en youtube sin embargo aquí tú puedes ver evidencia de otros participantes y que vas a compartir vas a compartir lo que tú has aprendido entonces de entrada te dejaré debajo de este vídeo el enlace para que te inscribas en nuestra comunidad donde como te dije anteriormente podrás ver el trabajo de otros participantes y así entonces estará más animado en esta gran aventura de aprender photoshop muy bien aparte de motivarte a que te suscribas a nuestra comunidad también te motivó a que te inscribas en esta plataforma fotoaprendizaje.com yo le llamo a esto las actualizaciones del curso porque porque una vez que termine el curso es en este paso que vas a ver siempre información actualizada nueva vinculada con la fotografía y el photoshop entonces te motivo a que visites con frecuencia esta plataforma porque siempre subimos información de interés que te va a gustar muchísimo ya que tomaste este curso también esta plataforma está acompañada de un canal de youtube del mismo nombre fotoaprendizaje donde aquí verá videos tutoriales complementos para el curso algunos ejemplos que tenemos como poner una marca de agua usando photoshop como hacer sin archivos en un minuto en photoshop en photoshop y verás aquí tutoriales que a lo mejor no lo vas a ver en el curso porque photoshop es un mundo bastante amplio pero así lo podrás ver en esta plataforma online fotoaprendizaje y su canal de youtube hasta aquí este vídeo nos hacemos profesionales en photoshop cuando practicamos y mientras más practicamos pues vamos a aprender más rápido este maravilloso programa el problema de muchos estudiantes es que se limitan bastante con respecto a los recursos que le da el facilitador en un curso determinado y eso pues pone un poquito lento el aprendizaje mi recomendación es que usted pues busque recursos y en este vídeo estaremos viendo página web donde usted va a encontrar recursos de carácter gratuito y con licencia creative common y usted me dirá y que es eso de licencia creative common es una licencia donde usted puede utilizar ciertos recursos e incluso para fines comerciales no recomiendo ya cuando usted va a hacer un trabajo profesional que esa es la meta que usted se perfile como un profesional en photoshop para posteriormente generar ingreso que es la parte más divertida de aprender una técnica o un programa entonces cuando usted vaya a trabajar en términos profesionales pues se recomienda usar recursos con este tipo de licencia en caso de que usted a lo mejor no pueda hacer una fotografía bien entonces vamos a ver cada uno de estos recursos de estas plataformas y importante no voy a poner los enlaces en la descripción del vídeo es decir que si usted está interesado usted va a tomar apuntes y es como una garantía que me da a mí de que usted posiblemente lo va a ver porque a lo mejor si yo le digo bueno todo este recurso está aquí usted lo mira más adelante le voy a dejar los links es posible que no lo vea y lo que quiero es que lo vea recuerden que esto no es un asunto de que usted tenga un título y ya esto es un asunto de aprendizaje que usted pueda aplicar posiblemente en el mundo real entonces vamos a comenzar con la plataforma pesele una de mis favoritas porque aquí yo puedo conseguir imágenes número uno de buena calidad número dos creativas y número tres gratis incluso puedo utilizarlo para fines comerciales es decir yo aquí pongo una palabra clave vamos a escribir la palabra clave linescape o paisaje en español y vamos a ver vamos a ver me gusta esta le doy un clic acá y aquí veo yo puedo darle aquí miren los tamaños miren qué calidad le doy aquí y ya eso es todo se descarga completamente gratis sin ningún inconveniente si usted quiere ya eso es extracional puede donar o puede seguir a la persona en instagram bien seguimos entonces con yumaboo yumaboo es un repositorio de recursos de photoshop e illustrator que es el programa sugerido más adelante si quiere dedicarse de lleno hasta el mundo de diseño gráfico entonces aquí podemos encontrar recursos miren este por ejemplo un calendario infantil 2020 a plantillas vectores etcétera 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 y funciona igual aquí escribiendo una palabra clave tenemos también graphic burgers que es una plataforma con la misma temática donde se puede encontrar plantillas mocos que prácticamente son una especie de gráfico que te permite montar un diseño para que se vea lo más persuasivo posible para el cliente como esto que tenemos aquí es decir el diseño de una tarjeta pero ya se ve como si fuera la tarjeta montada en términos reales bien entonces esquema tenemos un flash que también es un repositorio web para imágenes de buena calidad y sobre todo gratis y aquí hay diferentes categorías igual en la misma técnica le da un clic la descarga y ya eso es todo está no está bien escrito así que vamos a pasarlo se me olvidó eso tenemos esta que es premium pixel también podemos bajar recursos de photoshop de forma gratuita tenemos free pitch es una página muy popular en cuanto el mundo del diseño gráfico se refiere y está la única condición que tiene es que cuando estaba usado un recurso usted tiene que citar a la persona al menos de que usted tenga una cuenta premium es decir me gusta esta foto la quiero descargar le doy un clic aquí entonces me dice que tengo que atribuir dicho autor copio este link entonces donde yo vaya a mencionar o a colocar esta fotografía pues citó esta persona bien aún seguimos con blue graph y también es más para moco que usted puede bajar sin ningún inconveniente y mucho está en formato psd que sólo es descargarlo y ya colocar el gráfico de su interés sin ningún inconveniente y creo que le he dado suficientes recursos suficientes plataformas para que puedan practicar recuerden no se limiten a los recursos que tiene el curso no quiero que hagan a lo mejor tutoriales fielmente como el maestro se lo está explicando sino que ustedes puedan hacer sus propias creaciones hasta aquí este video tutorial en el año 1989 comenzó a trabajarse este proyecto de photoshop con los hermanos thomas y john noll a la cabeza ya en el 1990 sale la primera versión photoshop 1.0 para dispositivo maccos este software se lanzó por primera vez para trabajar en conjunto con un dispositivo que para ese entonces era extraño y costoso nos referimos a el escáner porque en los 90 este boom de la fotografía digital no estaba como lo está hoy en día entonces tanto los documentos como las fotografía pues se escaneaba y photoshop era el programa destinado a mejorar dichos documentos y dichas fotografías hoy en día es el programa líder en cuanto a retoque y fotografía digital no es que es el único hay otro como guin hay otro como affinity photo pero es el líder en la industria y es el mejor programa por no tanto por el tiempo que tiene sino por las herramientas y por las grandes opciones que te permiten hacer trabajos diseños y diseños y fotografía a un nivel un tanto profesional una vez más te doy la bienvenida al máster de photoshop cc y lo primero que hay que hacer es descargar el programa entonces entramos a google y escribimos la palabra clave adobe photoshop y obviamente le daremos un clic a la la primera página web que es la página oficial de adobe aquí entonces nos explica las formas que podemos tener acceso con respecto a photoshop podemos conseguir lo que es una versión de prueba o comprarlo right now cuando usted le da un clic acá pues le aparecen varios planes dependiendo a sus necesidades incluso hay un plan que es para escuelas y estudiantes que si es su caso le damos un clic acá y pues recibe un descuento especial por el 20 dólares usa todas las aplicaciones lo cual es bien interesante y bueno en caso de que sea individual pues entonces recomiendo este plan que viene acompañado de photoshop y de lightroom si usted a lo mejor lo que busca es más espacio más almacenamiento pues con este plan de 20 dólares pues tiene creo que 100 giga de almacenamiento online una nube bueno cualquier plan de su interés está bien usted le da un clic acá y pues coloca sus datos el proceso de compra es bien fácil y sencillo puede hacerlo por tarjeta de crédito ya y una vez entonces le mandan acceso a la descarga del programa mediante un enlace a su correo entonces una vez que ya usted tiene el programa descargado el icono de photoshop es este que está acá lo ven cambio un poquitín en comparación con los otros iconos ponemos que tenemos algunos de la versión anterior pero bueno este es el icono que nos interesa le damos doble clic y comienza a abrir photoshop dependiendo su computador pues va a durar un tiempecito que otro pero vamos a esperar y bueno cuando le damos archivo ahora archivo nuevo se nos despliega esta ventana donde podemos trabajar con lo que son preset es decir configuraciones pre hechas o también nosotros podemos especificar cuáles serían las dimensiones de nuestro documento en cuanto a ancho y alto y en pulgadas muy importante con respecto a este apartado resolución todo va a depender normalmente para pantalla es decir si no sabe imprimir se usa un estándar de 72 y si usted va a imprimir pues de 240 a 300 siendo 300 el tope o el límite también para los modos de color normalmente trabajamos cuando rgb cuando no va a imprimir cuando lo que usted va a crear en cuanto a diseño se va a quedar en la computadora dígase un banner de una página web dígase un cintillo de un videoclip dígase un fondo de pantalla se usa rgb y si lo va a imprimir pues usamos los colores de la tinta CMYK bien entonces ya cuando usted está configurado cuando ya usted tiene esto configurado entonces procede a darle al botón crear y bueno esto es lo que aparece cuando usted le da al botón crear una página en blanco y en esta página que usted le va añadiendo elementos los cuales usted puede previsualizarlos a través de las capas le comento que se vaya familiarizando con este panel porque es el más usado en Photoshop y es la columna vertebral del mismo las capas para que tenga una idea si yo quiero colocar un texto pues elijo la herramienta texto y aquí escribo mi texto le damos a validar como vemos acá este texto se creó en una capa aparte y por eso yo puedo manipularlo con mayor facilidad no pudiera hacer esto si a lo mejor el texto está acoplado decir que el texto pertenece al fondo si yo intento moverlo pues obviamente se mueve todo bien explicado esto ahora vamos a ver cómo podemos abrir un documento y es así mismo archivo en vez de nuevo abrir podemos también pisar control o que es una combinación de tecla para trabajar más rápido para tener un flujo de trabajo más rápido y buscamos entonces el documento y automáticamente se abre como ya este documento previamente se ha estado trabajando ustedes van a ver que las capas que forman el documento ahí lo ven como lo ven en pantalla y este documento pues tiene lo que es una capa de tipo tridimensional que es un tema que lo veremos más adelante y bueno hasta aquí los primeros pasos en Photoshop cómo descargarlo cómo abrir un documento nuevo configurarlo y cómo abrir un documento ya preexistente la interfaz de Photoshop se compone por diferentes elementos y en este vídeo lo estaré explicando de la forma más simple para que de inmediato una vez domines la interfaz de Photoshop podamos entrar en lo que son las prácticas y las actividades propuestas en el curso dicho esto comencemos lo que voy a hacer ahora es hacer una captura de pantalla o un print screen para ir explicando déjenme mover el teclado un momentico ok ya listo print screen y vamos a pegarlo aquí con control V ahí está piso la tecla F y listo empecemos entonces una de la primera parte en Photoshop que quiero explicar es la barra de menú es esta parte que se encuentra aquí y que en ella se encuentran recopilados los principales procesos en Photoshop y que con sentido común repito con sentido común yo pudiera entender que se encuentra recopilado en cada uno de esos menú por ejemplo si yo quiero guardar un archivo un documento yo aplico el sentido común y yo sé que todo lo que tiene que ver con archivo se encuentra claro menú archivo listo ahora ven si yo quiero duplicar una capa crear una capa nueva o hacer algún proceso vinculado con la capa todo lo que tiene que ver con capa está en capa si tú entiendes esto vas a agilizar mucho en cuanto al aprendizaje de Photoshop porque Photoshop todos sus procesos lo tiene engavetado por así decirlo en cada uno de estos menú seguimos entonces con la barra de herramienta que es esta barra que está aquí y también es uno de los elementos más importantes en Photoshop cada herramienta hace un proceso diferente en el lienzo así que lo que se recomienda es experimentar por ejemplo yo tengo la herramienta pincel activa y cuando yo la aplico en el lienzo entonces que es lo que yo hago yo pinto como si lo estuviera haciendo en programa como Microsoft Paint bien a cada una de las herramientas pues se le asigna un grupo de propiedades la cual la podemos ver aquí en esta barra que es la barra de propiedades por ejemplo como yo tengo la herramienta pincel activa que lo ven aquí en el print screen entonces las propiedades que están aquí son acorde a estas herramientas por último y no menos importante tenemos lo que son los paneles los paneles prácticamente son ventanas complementarias en Photoshop que me permite hacer diferentes actividades diferentes procesos dependiendo al panel que yo tenga previsualizado dentro de los paneles el más importante a mi juicio es el panel capa la capa zona columna vertebral de Photoshop y en este curso estaremos viendo un capítulo completo de la capa para posteriormente hacer el fotomontaje a un nivel más avanzado entonces los paneles son ventanas son esto que están acá y que en vista que hay muchos paneles no no caben todo en la interfaz entonces nosotros podemos previsualizarlo aquí en el menú ventana es decir que cuando usted requiera buscar un panel pues puede previsualizarlo aquí entonces ya eso es todo estas son las cuatro partes de Photoshop repetimos barra de menú donde se encuentran los principales procesos de Photoshop barra de herramientas herramientas que me permiten hacer una actividad en el lienzo en el canvas site de Photoshop barra de propiedades propiedades exclusiva a la herramienta seleccionada y por último los paneles en Photoshop no se concibe un carpintero que diga que lo es y que desconozca sus herramientas que desconozca para que sirve el martillo, el clavo, el serrucho, todo eso lo mismo pasa si usted decide ser diseñador usa el Photoshop y no conozca las herramientas de Photoshop y en este vídeo estaremos viendo un breve recorrido de cada una de estas para afianzar conocimientos dicho esto comencemos lo primero es entender dos puntos número uno cada herramienta tiene una barra de propiedades que la vemos acá y que dependiendo la herramienta activa pues esta barra va a cambiar como lo ven en pantalla lo ven ahí que está cambiando excelente lo número dos es comprender que la mayoría de las herramientas de Photoshop tienen dentro de sí una especie de sub herramientas es decir yo piso el clic izquierdo del mouse o ratón y vemos que esta herramienta se forma de dos si piso aquí vemos que ésta se forma de tres si piso aquí recuerde con el clic izquierdo presionado la primera herramienta es la herramienta mover o la herramienta mostur que me permite mover elementos en una capa un dato importante la capa tiene que tener la propiedad de bloqueo desactiva por ejemplo aquí yo no puedo hacer nada me pide que si yo necesito mover esta capa tiene que convertirla en capa normal sin el candado y ahora sí y lo ven aquí vemos en este documento que hay más capa que yo puedo mover sin ningún problema si yo quiero seleccionar capas automáticamente yo entonces activo este chat no te sé que si no está activo miren que ahora yo no puedo seleccionar capa al menos que vaya directamente hacia su miniatura bien también en las propiedades de dicha herramienta se encuentra mostrar controles esto es para que automáticamente yo pueda escalar sin estar presionando las combinaciones de tecla control t bien aquí también yo puedo cuando esto está activo rotar girar escalar todo eso y finalmente cuando yo tengo la configuración en cuanto a escala se refiere es valido con este icono bien entonces aquí tenemos la herramienta mover bien seguimos entonces con herramientas de selección la número 2 en este grupo tenemos acá lo que es la herramienta marco elíptico y la herramienta marco rectangular son las dos principales lo que hacen es que me crean selección a partir de estas figuras geométricas un principio de la selección es que lo que está seleccionado se le puede dar cambia cambios o modificaciones si yo ahora aplico un ajuste en photoshop imagen ajuste invertir vemos que este ajuste solo se le aplica a la parte seleccionada luego siguen con respecto a la selección los lazos que también es un tipo de herramienta de selección pero que me permite trabajar con lazos por ejemplo este yo con clic si quiero pisado creo una selección a mano alzada y hace el mismo principio lo que está seleccionado ahora se le puede dar formato o se le puede hacer el cambio si yo piso control c que es un short cut para copiar automáticamente photoshop copia esa parte y si piso control v para pegar que es un short cut universal pues vemos que ahora solo se pegó eso que está exclusivamente seleccionado y si gusta ahora también yo puedo hacerle una que otra mejora o cambio dependiendo el tipo de montaje que yo vaya a hacer bien en el próximo grupo tenemos herramienta de selección más compleja de entrada tenemos lo que es la herramienta varita que dependiendo los tonos de pisceles y la tolerancia de los mismos yo puedo seleccionar más o menos pisceles de ese mismo color si por ejemplo yo le doy un clic aquí pues vemos que me selecciona ese rango de rojos pero si yo en sus propiedades aumento su tolerancia vamos a ponerle 50 vamos a ver que ahora me seleccionó más más información en cuanto a rojo se refiere entonces la barrita mágica funciona en conjunto con la tolerancia que puede tener en este grupo también tenemos la quick selection tool o la herramienta de selección rápida que es una de mis favoritas porque porque ella detecta automáticamente pisceles con tonos parecidos y ya misma te va haciendo el proceso de selección como lo ven en pantalla y ya yo conozco el principio de las selecciones que lo que está seleccionado pues se le puede dar formato y prácticamente esta fue la herramienta que yo usé para extraer el personaje de aquí y luego ponerlo en este nuevo espacio ya lo demás es fotomontaje para sombra y demás que lo veremos más adelante en estas herramientas de selección hay una propiedad bien importante que se llama seleccionar sujetos que lo que hace es que te crea una selección previa y la hace en base al sujeto protagónico en este caso el niño con solo darle un clic pues photoshop hace el trabajo va a haber caso que no te va a crear una selección perfecta pero ya podemos modificarla como lo ven en pantalla seguimos entonces con lo que es la herramienta de recorte y una herramienta que me permite recortar el lienzo de un documento en photoshop cuando tenemos la herramienta activa aparece unos bordes gruesos en los laterales que lo indica que nosotros podemos recortar la imagen bien seguimos entonces en esta parte 2 de la vista previa de las herramientas de photoshop seguimos ahora con lo que es la herramienta marco una herramienta que se la tomaron prestada a y lo que hace es que encierra cualquier capa dentro de una figura ya sea cuadrado o círculo la seleccionamos ven que en sus propiedades sólo tiene dos elijo esta arrastro aquí vemos ya que se creó la figura y simplemente seleccionó la capa de mi interés con clic izquierdo y suelto en esta paginita blanca que es como una especie de máscara y automáticamente vemos como ya esa capa pues ahora está limitada en un círculo que yo puedo reubicarlo en otro sitio ahí está bien seguimos 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 entonces y ahora tenemos la herramienta de goterito y lo que hace es que toma muestras de color que usted puede verlo acá miren que yo cambio aquí cambio el color esto es cuando usted quiere aplicar un color específico en una imagen para hacer x proyecto pues ya sabe que puede hacerlo aquí cuando le damos doble clic este color podemos ver su código o su valor en formato gs decimal y además puedo añadirlo para que sea parte de las muestras las muestras aunque no tenemos la vista previa de este panel pero sabemos que podemos previsualizarlo dándole un clic a ventana y buscando el panel de dicho nombre y ahí está bien seguimos con el grupo de las herramientas de saneado lo que hace este grupo es o es usado normalmente para corregir imperfecciones de la piel que se encuentren en una imagen dependiendo la herramienta que usted usa que tenemos el estado completo pues no va a arrojar el resultado diferente tenemos incluso un capítulo completo sobre este tema luego seguimos con las herramientas de dibujo nos referimos a la herramienta pincel lápiz y demás y lo que normalmente se usa es para dibujar pero también para trabajar con fotomontajes y demás en sus propiedades hay algún papel importante lo que es los modos de fusión y la opacidad dependiendo las configuraciones que usted tenga aquí pues el color del pincel pues nos va a dar un resultado diferente por lo que se recomienda siempre experimentar luego sigue lo que es el tapón clonal y este tapón lo que hace es que acompañado de la tecla alterna nos permite tomar una referencia y esa referencia colocarla fielmente en otra zona de la fotografía bien interesante y también tiene configuraciones que hay que tomar en cuenta luego sigue la herramienta pincel historia que es una herramienta que no permite volver al pasado nosotros ya le hicimos cambios a esta imagen y con esta herramienta simplemente nosotros podemos retroceder y colocarla como estaba anteriormente volverla al pasado bien interesante luego sigue la herramienta de borrador es una de las herramientas que yo menos uso bueno para ser sincero no la uso me gusta trabajar con una técnica que se llama edición no destructiva lo que hace la borra es que borra información de pisceles y si yo la quiero recuperar pues yo pudiera presionar las combinaciones control zeta pero si yo tengo procesos posteriores también se van a ir cuando retroceda por lo que no la recomiendo y bueno ahí ven el resultado me borra información de pisceles el bote de pintura dependiendo el color que usted tenga acá pues me permite rellenar zonas en una imagen tal y como se hace en paint si alguna vez usted usó ese programa de niños bien en este grupo tenemos tres herramientas una enfoca desenfoca y la otra arrastra los pisceles que convergen en una imagen para conseguir resultados creativos la siguiente expone sub expone satura o desatura es decir aclara oscurece y le da viveza o no a los colores en este caso tengo activo la herramienta sobre exponer y lo que voy a hacer aclarar como lo ve en pantalla zonas específica en la imagen luego seguimos con la herramienta pluma esta herramienta también se la tomaron prestada a illustrator y lo que hace es que me crea trazos vectoriales lo cual yo puedo controlar 100% recomendable para la creación de siluetas a partir de una imagen de referencia con la herramienta texto nosotros podemos escribir y su función es bien parecida a la de microsoft word con respecto a formato una vez que el texto está seleccionado pues yo puedo cambiarle el tipo de letra puedo ponerle un tamaño más grande puedo ponerlo en negrita en cursiva prácticamente como lo hacemos en microsoft word finalmente tenemos herramientas en esta parte 2 de selección pero selección vectorial funciona mucho con vectores que lo veremos en el próximo capítulo bien ya estamos en la parte 3 y final de esta lista rápida de herramientas de photoshop y pasamos ahora a lo que son las herramientas de formas personalizadas son herramientas que me permiten crear gráficos vectoriales les recuerdo otra vez los gráficos vectoriales son matemáticas figuras que se las adjudica un contorno y un relleno y que no dependen de resolución bien por lo que pueden deformarse y no pierden calidad usando estas herramientas con esta yo muevo y con la flechita blanca la de dirección directa pues yo puedo modificar los puntos de ancla que forman dicha figura vectorial luego tenemos la herramienta mano y es una herramienta utilizada para desplazarme cuando hay una zona ampliada yo utilizo la tecla de espacio o la barra espaciadora para hacer este proceso pero ahí está igual con la lupa yo puedo ampliar yo uso alterna y la ruedita para hacerlo pero esta dicha herramienta luego sigue estos tres punticos que es el icono representativo de lo que es la configuración de la barra de herramienta por defecto me gusta dejarla así pero si usted quiere mover quitar hacerle cambio al short cut de uno puede hacerlo a través de esta vía tenemos lo que es el color frontal y el color background que con la tecla x podemos hacer un switch o un cambio de la misma luego sigue lo que es el modo de máscara rápida que se activa con la tecla q es un modo de selección avanzada que lo tenemos viendo más adelante finalmente tenemos los diferentes modos de pantalla este short cut se aplica con la tecla F o también dándole un clic acá y bueno ya está aquí este listado previo rápido de las herramientas de Photoshop y espero que haya sido de su agrado Dios le bendiga mucho y nos vemos en la próxima unidad al igual que las herramientas las paneles juegan un papel muy importante en Photoshop y en este vídeo estaremos viendo un breve recorrido de los mismos los paneles técnicamente son ventanas que guardan procesos que pueden utilizarlo en cierto trabajo o en cierto proyecto pudiera haber paneles que por su grado de importancia pues siempre deben de estar visible en lo que sería la interfaz gráfica de Photoshop como es el caso del panel capa que es la columna vertebral de Photoshop entonces para poder visualizarlo nos vamos a ventana y aquí tenemos el listado completo de los paneles en Photoshop algunos afectan directamente los pinceles que convergen o forman una capa sin embargo otros son complementos de una herramienta en específico por ejemplo el panel brochas o pinceles que su short cut es la tecla F5 es decir que cuando uno pise F5 aparece visible pues es un panel que como lo ven está inactivo porque funciona con la herramienta pincel tan pronto yo selecciono esta herramienta podemos ahora que tiene visibilidad y lo que me permite hacerles cambio a dicha herramienta en cuanto a tamaño tipo de pincel un comportamiento x que pudiera tener cuando yo esté trabajando ahora en una capa etc etc otros por ejemplo tienen que ver con con propiedades que se le aplica directamente a una capa sin tener esta dependencia de una herramienta como por ejemplo el panel estilo cuando está visible y seleccionamos un estilo de capa vemos como este se le aplica directamente a los pinceles que forman una capa ahí lo ven es decir que este en particular no depende de herramienta en comparación con el panel pincel y así son todos tienen funciones diferentes aquí lo que se recomienda es experimentar darle un clic y ver en tiempo real lo que hacen prácticamente ese es el proceso en cuanto a utilización de los pinceles un dato importante también con el uso de los paneles y es que esto pueden acoplarse es decir yo lo puedo poner pequeño lo puedo poner grande si gusto puedo arrastrar puedo expandirlo ahí lo ven y también puedo quitarlo de mi espacio de trabajo o de mi interfaz de photoshop en caso de que no quiera usarlo dándole un clic a esta x dándole a este icono y elegir cerrar grupo de fichas o cerrar cuando le damos un clic a cerrar el grupo de fichas pues se cierran todos los paneles que están juntos es decir por ejemplo aquí tenemos dos uno y dos si yo le doy un clic a cerrar el grupo de fichas se cierran estos dos pero si le doy únicamente a cerrar se cierra el de información muy bien a diferencia de otros programas como microsoft word que normalmente trabajamos con un documento con unas especificaciones en específico valga la redundancia en photoshop nosotros podemos trabajar con diferentes formatos diferentes dimensiones en cuanto a documentos se refiere la cual le queramos especificar para ello nos vamos a archivo archivo nuevo y aquí nosotros tenemos diferentes plantillas que tienen diferentes tamaños por ejemplo tenemos formatos para fotografía aquí en este caso se mide en pulgada formato de impresión para algunos documentos como legal carta tabloide ilustración para la web si ustedes notan ya cambia la nomenclatura de pulgadas a p que quiere decir pixel y la resolución 72 y así sucesivamente pero en caso de que usted quiera trabajar con unas dimensiones en específica por ejemplo yo quiero hacer un diseño para una tarjeta de presentación y aquí no está entonces lo que yo hago es alterar estos datos aquí luego un nombre mi tarjeta de presentación mi tarjeta de presentación se me llega que es el modo de color de las tintas de las impresoras ya con eso especificado yo le doy a crear y automáticamente se crea ese documento con esas medidas pero no tan solo yo puedo crear un documento nuevo o de este ser usando photoshop yo también puedo abrir una imagen ya existente para ello nos vamos a archivo abrir y busco esa imagen donde se encuentra aquí lo que hay que tener claro cuáles son los formatos de imagen compatibles en photoshop y eso lo veremos en el próximo vídeo uno de los puntos fuertes que tiene photoshop es que yo puedo personalizar el programa basado en mis necesidades por eso es que es un programa utilizado por fotógrafos por diseñadores por ilustradores porque dependiendo lo que usted vaya a hacer entonces usted va a hacer los cambios de lugar vamos a comenzar entonces con el espacio de trabajo el workspace le damos a ventana y aquí tenemos lo que son los espacios de trabajo por defecto photoshop viene con algunos espacios preconfigurados como el espacio de pintura y también como cambio todo como el espacio de gráfico y web miren como cambio todo como el espacio de 3d miren como cambio todo y así sucesivamente pero además yo puedo crear mis propios espacios es decir vamos a crear uno para que ustedes vean que es bien fácil supongamos que yo quiero trabajar con algunos paneles en específico de eso voy a cerrar todos esto es tan fácil como darle un clic al menú contextual que es este icono que está acá y elijo cerrar el grupo de fichas repito el proceso y repito el proceso si también con todos para hacerlo desde cero voy a crear mi propio espacio de trabajo bien le doy a ventana y yo quiero que este espacio de trabajo tenga el panel pincel miren como haya apareció quiero que también tenga las capas nunca se tienen que quedar afuera y también quiero que tenga el color entonces yo puedo reordenar esto por ejemplo yo puedo hacer que las capas estén arriba arrastro miren que fácil y pongo arriba estas líneas azules divisoria cuando están visibles esto quiere decir que ya yo puedo soltar ese panel y cuando yo lo suelto ahí toma dicha posición esto lo pongo aquí igual arrastro esto lo pongo al lado suelto y miren que interesante arrastro arriba o abajo también puedo acoplarlo o desacoplarlo dándole un clic a esta flechita para que los paneles se pongan más pequeños y así yo tenga más espacio para mis documentos entonces ya una vez que yo tengo esto si quiero puedo añadir otro más e incluso colocarlo no tan solo en esta parte sino en otras partes de photoshop vamos a darle a ventana vamos a elegir por ejemplo el de navegador es este y este lo voy a colocar aquí y ahí está y lo veo ya una vez que yo tengo esto miren como yo he movido los paneles y buscado paneles conforme a mis necesidades pues yo voy a guardar esto importante hay que guardarlo le voy a ventana espacio de trabajo elijo nuevo espacio de trabajo y le escribo espacio de trabajo x bien le voy a guardar y listo entonces vemos que ahora yo tengo aparte de tener los espacios vistos anteriormente pues yo también tengo mi nuevo espacio ahí guardado y esta es una forma de personalizar el photoshop basado en sus necesidades muy bien en este vídeo estaremos viendo lo que son los atajos de teclado o short cut y su importancia en el flujo de trabajo en photoshop lo primero que voy a hacer es centrarme en un solo documento para ello yo voy a ventana o windows y elijo la opción que dice organizar nosotros podemos trabajar hasta con seis documentos activos en photoshop en este caso como hay cuatro yo puedo trabajar con cuatro documentos simultáneamente pero en mi caso no me gusta este método me gusta me gusta trabajar con uno o dos documentos a la vez por lo que le voy a colocar de la siguiente forma ventana organizar consolidar todo en fichas así es la forma que me gusta trabajar entonces vamos a comenzar con algunos accesos de teclado bien interesante de entrada tenemos la combinación de tecla control j si yo piso control j yo creo una copia de una capa existente y le puedo hacer cualquier cambio con control j otro atajo es shift control n si piso shift control n ahí yo estoy creando una capa nueva y en esta capa nueva no aparece nada entonces cualquier elemento que yo ponga acá si yo escribo pues miren que yo estoy escribiendo ahora en esa capa nueva y como ese rayón que yo acabo de crear está en una capa aislada de la capa fondo pues yo puedo manipular sin ningún inconveniente bien seguimos entonces con las combinaciones de teclas tenemos lo que es la tecla z para tener acceso a la herramienta zoom para desplazarme también una forma de hacer este proceso es pisando alterna o la ruedita o scroll ruedita o scroll del mouse o ratón es decir yo piso alterna y muevo ahora la ruedita y mire yo puedo alejarme y también puedo ampliar usando la ruedita del mouse o ratón ya una vez yo estando en una zona ampliada yo puedo pisar la barra espaciadora que sería otro otro acceso de teclado y desplazarme por el documento ahí está y desplazarme por el documento bien también otra forma de dar zoom o de aumentar es pisando control menos y control más la tecla control menos y más para ampliar finalmente tenemos un acceso de teclado que me permite controlar el diámetro o el tamaño de las herramientas sobre todo la herramienta pincel es decir le voy a dar un clic a la tecla b o aquí un dato importante cuando te pone el mouse encima de cada herramienta aparece entre paréntesis una letra que ese es su short q o acceso directo entonces la de la herramienta pincel es la b y ahí está entonces mire yo piso alterna alterna clic derecho alterna clic derecho y ahí vemos como yo estoy cambiando el tamaño de el tamaño de la derecha izquierda cambio el tamaño entonces arriba y abajo mire cambio la dureza del pincel si en caso de que se le haya olvidado ese acceso de teclado con clic derecho yo pudiera hacer esto mismo pero es un poquito más lento mientras más rápido usted trabaje es mucho mejor también tenemos control n para abrir un documento nuevo o archivo nuevo importante cuando usted se posiciona en un proceso que están distribuidos en los diferentes menús de photoshop vemos que al lado está acompañado que el acceso de teclado es decir que el control n abre un documento nuevo pero que hace el control o abrir es decir que si yo piso control o yo puedo ahora abrir un documento existente en photoshop hasta aquí este vídeo tutorial obviamente eso no son todos los accesos directos la recomendación es que la imagen que yo le voy a suministrar en este vídeo abajo en la descripción que usted pueda imprimir esto y que lo pueda colocar cerca de su computador así que mientras usted está trabajando en photoshop usted va mirando esa impresión que usted hizo y así se va a ir memorizando todos los accesos directos en photoshop el panel historia es un panel muy importante en photoshop sobre todo cuando estamos comenzando esta gran aventura porque nos permite ver pasos posteriores y previos y así saber lo que uno está haciendo es normal que cuando estemos empezando a usar este gran programa pues hagamos procesos que desconocemos o que se nos hayan pasado y es muy importante en esto que usted tenga ese deseo de curiosidad es decir para qué sirve este botón que yo hago con esto o sea experimentar hacer cosas que aunque el maestro no lo haya explicado pues usted vea lo que hace lo que hace un filtro lo que hace un ajuste lo que hace un proceso de herramienta x etcétera 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 entonces a través de la historia nosotros podemos ver cómo está cada paso que usted hace recuerden que si no tienen este panel visible lo podemos encontrar en ventana historia y aquí lo tenemos una vez ya con el panel visible pues nosotros podemos ver miren cada proceso que uno hace e ir al pasado y al futuro cuantas veces uno quiera también aquí tenemos dos opciones la primera me permite crear un documento nuevo a partir de esta configuración es decir usted ya no quiere seguir trabajando con este documento no lo quiere editar le damos un clic acá y automáticamente se crea un documento con esta configuración por lo que usted puede tener ahora dos variante un documento así y otro documento con esta última modificación también aquí nosotros podemos crear lo que son instantáneas que son como prácticamente vistas previas de un resultado final dos aquí por ejemplo yo tengo ya dos comparativas cómo quedaría así y cómo quedaría cuando viene el documento por defecto y ese es un potencial enorme que tiene este panel porque me permite incluso cometer errores en photoshop y yo ver los errores y no diría errores sino procesos desconocidos que ahora yo sé por qué están disponibles a través del panel historia en el vídeo anterior vimos cómo podemos usar lo que son atajos de teclado o combinaciones de teclas o short cut para dinamizar nuestro flujo de trabajo en este vídeo estaremos viendo cómo yo puedo cambiar sus accesos de teclado por algunas combinaciones de teclas de interés para ello nos vamos a edición y seleccionamos métodos abreviados de teclado y aquí entonces aparecen por categoría todas las combinaciones de teclas y nosotros nos vamos a archivo aquí yo puedo ver todos los accesos de teclado que tienen que ver con archivo y que viene acompañado con lo que hace control en abrir nuevo perdón control o abrir alterna control o bridge etcétera 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 selección aquí está seleccionar todo control a deseleccionar todo eso entonces en caso de que yo por ejemplo voy a archivo yo quiero que ya no es con control n que yo quiero abrir un documento nuevo sino con otra combinación entonces lo que hacemos es lo siguiente le damos un clic acá y ahora procederemos a borrar y luego a colocar la combinación de teclas un dato importante si yo por ejemplo piso control c me va a dar un pequeño aviso dice que ya ese short cut ese acceso del teclado ya está en uso ya está en uso está en uso en edición copiar entonces si le doy a aceptar se va a eliminar si lo doy aquí se va a eliminar entonces a mí no me interesa entonces qué que lo que hay con esto buscar combinaciones de teclas libres vamos a ver otra vamos a ver control shift q y es así está disponible y lo ven tan pronto yo le dé aquí a ok qué va a pasar ahora le dimos ok y ahora si yo piso control n que ustedes creen que va a pasar control n control n no pasa nada porque porque ya yo le quite y aquí te digamos esa esa propiedad y se la puse a que cuál fue el short q control shift q me parece que fue así verdad control chico va vamos a verlo control shift q y automáticamente vemos como ahora se abre un documento nuevo a través de esas combinaciones de teclas entonces ya saben edición métodos abreviados de teclado y aquí entonces podemos ver todo esto también están las herramientas aquí están menos ahí igual también todo esto esto es una forma ya para estudiar todos los circuitos ahí lo ven de una forma fácil y sencilla espacio de trabajo está bien interesante ahí lo ven muy bien muy bien hay algo importante que quiero destacar antes de terminar este vídeo y es que las herramientas dentro de si tienen sus herramientas que cuando yo piso la tecla correspondiente pues queda activada la que está visible en mi barra de es decir si yo piso la tecla v se selecciona la herramienta brocha o pincel pero que hay si ustedes notan todas las herramientas que tienen una flechita en la esquina inferior derecha significa que dentro de ella tiene otra herramienta si yo presionó ahora que el modo miren clic izquierdo aquí están todas las herramientas entonces una combinación de teclas para ir alternando de una herramienta a otra es la siguiente por ejemplo si la herramienta pincel su short que es la tecla b yo piso shift b y mirenlo ahí shift b y voy intercambiando y lo ven si cambio ahora y piso shift p que hay se van cambiando las herramientas aquí menos aquí de la pluma open tool y así yo voy intercambiando de herramientas a otras dentro de sus grupos espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo dios te bendiga mucho y chao chao la ayuda en photoshop nos permite a nosotros aprender lo básico sin muchas complicaciones y en este vídeo estaremos viendo cómo acceder a la ayuda es tan fácil como dirigirnos a el menú ayuda el último menú ya eso es todo y darle un clic ayuda de photoshop también tiene un short cut que es f1 que significa esto que si piso la tecla f1 que crees automáticamente se abre la ayuda en photoshop obviamente no podemos verla de entrada porque se abre en una pestaña del navegador por lo que para usted poder disfrutar de esta ayuda necesita internet entonces aquí te hablo sobre introducción sobre tutoriales específicos etcétera etcétera le damos un clic y pues se desacopla esta ventana y podemos ver entonces conceptos básicos en cuanto a tutoriales y demás bien interesante también otro punto que nos va a permitir avanzar significativamente en esta aventura de photoshop y es el panel formación así como lo oye photoshop tiene como una especie de tutorial integrado a partir de la versión cc 2018 2017 me parece y cómo podemos acceder a esto es bien bien fácil como ustedes ven acá yo le hice cambio a lo que es la interfaz de photoshop en cuanto a word space o espacio de trabajo se refiere yo puedo trabajar con el espacio de trabajo tradicional el que viene con photoshop por defecto para ello lo que hacemos es le damos a ventana y seleccionamos espacio de trabajo y luego aspectos esenciales de photoshop por defecto automáticamente cuando le damos aquí cambia la interfaz y vemos que ahora hay un panel que se llama formación que es este panel que tenemos acá arrastre para poner un poquito más grande que ustedes puedan ver lo que trae el panel bien interesante aquí son tutoriales guiados con temas en concreto para ustedes empezar en este mundo de photoshop entonces vamos a ver uno vamos a poner esto aquí a donde estaba o no se quiere poner está rebelde no sé por qué me parece que es por el tamaño entonces vamos a poner un poquito más pequeño arrastra y suelta ahora sí entonces vamos a darle un clic aquí a este primero y automáticamente yo le doy miren que interesante se abre este archivo en un documento nuevo y te va guiando paso por paso vamos a poner esto un poquito más grande ahí está entonces empiezo a siguiente y voy haciendo lo que me dice el tutorial le dio un clic acá luego le doy a siguiente y así voy paso por paso haciendo todas las instrucciones ahí está control más arrastrar control más arrastrar aquí está ok bien fácil haz clic en la capa galaxia buscamos la capa galaxia ahí está le damos un clic y reduzco opacidad ahí lo ven bien fácil y sencillo entonces así usted puede aprender lo básico de photoshop sin ninguna complicaciones hasta aquí este vídeo tutorial no es un secreto que a medida de los años photoshop ha ido evolucionando y por ende hay procesos y o procedimientos que consumen o que piden muchos recursos al computador y en este vídeo estaremos viendo cómo darle más power más poder a photoshop cuando lo estemos usando en nuestra computadora para ello nos vamos a edición y seleccionamos la casilla preferencia y en este apartado le damos un clic a la casilla que dice rendimiento aquí nosotros podemos especificar más recursos que photoshop use recursos de la computadora recuerden que todos los procesos que uno hace en photoshop pues se guardan temporalmente en la memoria ram de la computadora por lo que esta parte del computador juega un papel importante sin mencionar lo que son las especificaciones técnicas de procesador y por último de tarjeta de vídeo entonces lo que vamos a hacer aquí sobre todo si usted tiene un computador que tiene poca ram que todo un poquitín lenta es asignarle permitir que photoshop use mayor porcentaje de ram esto a lo mejor al principio ustedes no le van a dar esa importancia pero cuando estemos trabajando con documentos a gran escala y muchas capas pues esto juega un papel importante y también cuando estemos trabajando con vídeo y con gráficos tridimensionales en caso de que usted no tenga activada lo que es la tarjeta de vídeo se recomienda que active este chat porque también photoshop va a usar los recursos de la tarjeta de vídeo con respecto a los estados de historia esto esto se deja intacto o sea se le pudiera asignar más pero nosotros estaremos trabajando durante todo el curso con un método o un proceso de edición no destructiva por lo que no es necesario aumentarle lo que son los estados de la historia ya que eso también consume recursos en el computador y bueno ya todo se deja intacto como lo ven acá esto ya sería las configuraciones importantes con respecto al uso de de el rendimiento de photoshop con respecto a la computadora el requerimiento mínimo que puede tener un computador para que trabaje con photoshop es 4 gb de ram un i-cortreo o 5 y que tenga una tarjeta de vídeo ya sea integrada o no bien otro proceso que mejora el rendimiento de photoshop ante ciertas circunstancias son la configuración de los discos virtuales y que es esto otra vez no vamos a adición preferencias y aquí en esta casilla seleccionamos disco de memoria virtual y que es esto bueno vamos a explicar un caso puntual a lo mejor con este documento no pudiera explicarlo pero tranquilos vamos a buscar otro para que entiendan mejor el concepto ok todos estos documentos que ustedes ven acá se crearon automáticamente en photoshop solo se creó un documento base y photoshop automáticamente me creó todos a través de un proceso automatizado y en este contexto es que los discos virtuales pues juegan un papel importante porque porque llega llega un tiempo o llega un momento cuando usted está automatizando pues que la memoria ram se agota y photoshop entonces toma almacenamiento de los discos duros pero que pasa con esto que si los discos duros que usted tiene pues le queda poco espacio pues da el siguiente error que ven en pantalla discos virtuales llenos entonces el photoshop se apaga o se desconecta o se cierra entonces usted tiene que volver a empezar otra vez el proceso entonces recomendaciones número uno que usted en preferencia active todos los discos duros que usted tiene disponible en este caso yo tengo dos que es el C y el D pues puedo activarlo los dos en mi caso no es tan necesario porque yo tengo 730 GB libre pero en caso de que usted tenga poco entonces se puede seleccionar tantos discos duros que usted tenga para que cuando usted está haciendo un proceso de automatización pues no se apague el photoshop inesperadamente por falta de espacio de almacenamiento en su disco duro entonces tome en cuenta para mejorar la rapidez en photoshop lo que es rendimiento y los discos duros de memoria virtual hasta que este vídeo tutorial photoshop nos permite trabajar con diferentes vistas para trabajar con proyectos simultáneamente y en este vídeo estaríamos viendo cómo podemos hacer eso nos vamos a ventana seleccionamos organizar y aquí podemos ver los diferentes tipos de vista a trabajar podemos trabajar hasta con 6 hojas es decir con 6 archivos simultáneamente y usted me diría y para que yo pudiera usar esto bien fácil supongamos que yo quiero pasar este documento que está en formato png y ahí es que podemos ver la transparencia que se representa por cuadritos blancos y grises entonces es tan fácil como con la herramienta move tool su short que es la tecla v darle un clic arrastro suelto y listo eso es todo ya yo acabo de pasar este documento si lo podemos ver otra vez en pantalla completa por así decirlo vemos que ya se acabó de colocar si yo quiero a lo mejor darle más integración para que se vea parte de ese fondo es tan fácil como de la imagen ajuste igual al color origen lo estoy explicando un poquito rápido porque tenemos un tema específico para ello para que no se queden con esa laguna previo está bien entonces seleccionamos el documento activo y la capa fondo y ahí está le ponemos un poquito de transición y ahí está bien adicionar a esto también nosotros podemos ver un documento a pantalla completa sin tener estos elementos de la interfaz de photoshop para ello solamente presionamos la tecla f tecla f tecla f una vez tecla f otra vez y aquí vemos el documento en pantalla completa esto nos permite quitar cualquier distracción y centrarnos en nuestro proyecto para así cualquier detalle necesario pues que podamos corregirlo a través de este tipo de vista una vez que usted ya haya revisado pues pisa otra vez la f para que pueda para visualizar todos los paneles de la interfaz de photoshop hasta aquí este vídeo tutorial las mesas de trabajo son de esas novedades que se lanzó hace algunos años en photoshop y que muchas personas desconocen este proceso y producto eso no lo usan y en este vídeo estaremos viendo un uso práctico que le pudiéramos dar a las mesas de trabajo de entrada lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas para ello le doy un clic a la primera capa solo un clic presionamos la tecla shift y ahora le damos un clic a la última capa para que todas estén seleccionadas una vez que todas las capas estén seleccionadas pues posiciono el puntero del mouse en cualquiera de estas zonas importante aquí no dentro de la miniatura sino afuera y piso el clic derecho del mouse clic derecho y en todas estas opciones seleccionamos la que dice mesa de trabajo a partir de capas repito otra vez clic derecho clic derecho mesa de trabajo a partir de capas automáticamente hago esto voy a ponerle mesa 1 ya yo tengo mi primera mesa de trabajo entonces que voy a hacer voy a crear otras mesas de trabajo pero voy a tomar esta como referencia y ustedes van a ver el uso que se le puede dar a esto seleccionó la herramienta mesa de trabajo para ello piso el clic izquierdo del mouse en la herramienta move tool porque dentro de ese grupo es que está dicha herramienta aquí está y automáticamente entonces con tan solo darle un clic a los iconos de más que tenemos acá yo puedo añadir una mesa de trabajo y ahí está 7 blanco si le doy un clic aquí se puede añadir otra y así sucesivamente incluso aquí yo puedo trabajar con las propiedades en cuanto a ancho y alto y aquí también yo puedo usar diferentes formatos preestablecidos con respecto a tamaño dejaré todo eso así por el momento y voy a eliminar estas dos porque no me interesan le doy a la tecla delete o by space para eliminarlo ahí está entonces lo que voy a hacer es lo siguiente seleccionó otra vez mi herramienta de mesa de trabajo pero importante aparte de darle un clic al icono de más yo voy a presionar la tecla alterna repito otra vez aparte de darle un clic al icono de más yo voy a presionar la tecla alterna y cuando yo hago esto incluso aquí me lo dice yo duplicó ese contenido y ahí está ya yo tengo dos mesas de trabajo si gusto a la mesa copia yo le puedo hacer cambios ocultar capa hacerle cambio la capa de texto añadir otra capa lo que yo quiera y así de fácil yo puedo tener yo puedo tener diferentes proyectos en un mismo archivo sin la necesidad de estar a lo mejor repitiendo procesos cuando los proyectos tienen cierta similitud hasta aquí este vídeo tutorial bien en este vídeo estaremos viendo todos los procesos que nos permiten navegar en un documento en photoshop hay un panel destinado a hacer esto se llama el panel naviguero o navegador disponible en ventana y buscamos navegador en esta panel vamos a poner un poquito más grande aparece una miniatura de todo el documento acompañado de digamos unas especies de montañita y lo ven que este gráfico puede entender lo siguiente cuando le doy un clic acá a la montaña pequeña obviamente se reduce y cuando le doy un clic a la montaña grande pues se amplía lo mismo pudiera hacerlo arrastrando en el controlador lo bueno que tiene trabajar junto con el panel navegador es que aparece un recuadro de color rojo que me permite ver a mí la zona exacta que yo estoy trabajando ampliada así que si le gusta trabajar por este método pues ya sabe que puede hacerlo voy a cerrar y vamos a explicar otros métodos que es usando las combinaciones de tecla alterna y la ruedita este es el método que yo más uso porque es un método rápido sólo piso alterna y la ruedita o el scroll del mouse o ratón en su computador cuando usamos esta técnica también tenemos que tomar en cuenta usar la barra espaciadora aunque hay una herramienta que es la herramienta mano que es esta que está acá que me permite desplazarme por una zona ampliada sin embargo es mucho más rápido usar la barra espaciadora porque porque yo piso la barra espaciadora y yo puedo trabajar o desplazarme en la zona ampliada y tan pronto yo suelto pues aparece la herramienta que yo estaba seleccionando si uso esta misma técnica con las manos con la herramienta mano pues yo tendría que estar intercambiando y eso me quita tiempo y una cosa que hay que tomar en cuenta en photoshop es el flujo rápido en cuanto a trabajo mientras más trabajo mientras más rápido te hace el trabajo es mucho mejor finalmente disponemos de otras combinaciones de tecla para ampliar y para reducir que es control más con control más amplio y con control menos reduzco ahí lo ven y y y y y y y y y una vez que tenemos todas nuestras mesas de trabajo ya sabemos cómo crearlo e incluso configurarlas ahora sigue el proceso de exportación para ello nos vamos a dar darle un clic a exportar exportar como y aquí entonces aparece esta ventana donde yo puedo hacer especificaciones específicas número uno yo puedo aquí seleccionar cual de todas estas mesas se va a exportar y cuáles no puedo aquí entonces especificar el formato en mi caso voy a elegir el formato jpg aquí yo puedo excluir lo que son los metadatos que son prácticamente información detrás del archivo en caso de que haya sido una fotografía en los metadatos se pueden especificar lo que es número de iso que se usó velocidad tipo de cámara todo eso a eso es lo que se llama metadatos yo una vez que yo tengo todo esto configurado yo puedo darle un clic a donde dice exportar especificar un sitio en este caso voy a crear un folder y le voy a poner mis mesas de trabajo y estos archivos nuevos se estarán guardando aquí se le fold y listo vamos a ver entonces en el desktop mis mesas de trabajo aquí tenemos ya todos los archivos creados de una forma fácil y sencilla y en el formato que yo especifique bien aunque un dato importante como yo tenía esta previamente seleccionada pues la configuración de jpg se le aplicó solo a esta es decir que si usted quiere que todas sean en formato jpg tienen que elegir una por una e ir dándole las especificaciones de lugar volvemos otra vez a photoshop y algunas consideraciones finales con respecto a este tema número uno sería que yo puedo eliminar mesas de trabajo que no me interesen simplemente selecciono y le doy a delete y listo delete 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 también si yo quiero que ya esto no sea una mesa de trabajo sino que ya se comporte como un panel de capas normales simplemente lo doy clic derecho y elijo la casilla que dice desagrupar mesas de trabajo y automáticamente ya todo vuelve a la normalidad hasta aquí este vídeo tutorial Dios te bendiga mucho junto con photoshop viene acompañado el programa cámara raw que es un programa que nos permite trabajar con este tipo de archivo fotográfico los formatos o las imágenes en raw son imágenes que tienen muchos detalles producto de eso es un formato pesado técnicamente el potación no puede abrirlo y por eso pues incluye este este pequeño programa para conocerlo solo tenemos que hacer lo siguiente buscamos una fotografía que esté en raw por ejemplo esta extensión punto cr2 es un formato raw específicamente de una cámara de las canon entonces ya yo sé que esta foto tiene muchos detalles a diferencia de esta que está en formato png pues con tan solo arrastrar y soltar en photoshop o también presionar doble clic sobre la imagen pues ya tenemos acceso al programa cámara raw que viene acompañado de photoshop aquí dice el tipo de cámara con la cual se tomó esta fotografía entonces lo que hace este programa es que me permite hacer cambios en cuanto a los colores luces sombras a contraste a enfoque de la fotografía bien de una forma fácil y sencilla moviendo controladores en caso de que usted quiera utilizar esta especie de programa integrado en photoshop en una imagen como esta que está en formato jpg como lo ven acá pues simplemente le damos a filtro y seleccionamos filtro de cámara raw y ya usted tiene acceso a este interesante programa hace unos años ya viene acompañado con photoshop el programa adobe bridge un programa que nos permite no tan solo explorar las fotografías sino también podemos clasificar ordenar e incluso asignar uno que otro proceso automatizado usando photoshop la interfaz del mismo es sumamente fácil y me permite tener vistas previas de la fotografía que quiero trabajar en photoshop y desplazarme por un lote específico de fotos además yo puedo explorar por las diferentes carpetas que se encuentran en mi computadora y también puedo colocar como carpetas favoritas carpetas de mi interés es configurable puedo cambiar las interfaces usando una de mi interés si gusto y también puedo clasificar fotos por criterios simplemente pisamos las combinaciones de teclas control b y aquí yo puedo hacer clasificaciones ya sea con estrellas como lo ve en pantalla o ya sea con label una vez que yo tengo una foto o varias fotos clasificadas yo puedo utilizar lo que es el poder de los filtros y filtrar por esos criterios como lo ven acá y así pues agilizo lo que es mi flujo de trabajo cuando estoy trabajando en photoshop finalmente tiene compatibilidad con procesos automatizados en photoshop a través del menú herramientas photoshop y aquí podemos hacer algunas opciones automatizadas que lo veremos más adelante en este curso canva size y tamaño de imagen aunque pudieran ser conceptos parecidos tienen una diferencia notable y en este video estaremos viendo cuáles son de inmediato nos vamos a imagen y seleccionamos tamaño de imagen aquí nosotros podemos ver varias cosas número uno podemos ver el tamaño de ese documento en photoshop en cuanto a anchura y altura esto puede ser modificada esto puede ser modificada aquí es decir que si yo puedo duplicar miren como ahora se altera automáticamente ambos elementos un dato curioso es que a mayor tamaño a mayor dimensiones del documento pues va a subir el peso miren que antes el tamaño era de 1.38 y ahora es de 7 por lo que hay que tomar eso en cuenta lo mismo también con la resolución que se mide en pulgada recuerden que en videos anteriores hablamos que 72 es un estándar de resolución para pantalla pero si yo quiero imprimir en un papel microporoso como el papel cartonite yo pongo 240 y eso también va a influir en el peso del documento y lo ven ya tiene mayor tamaño mayor peso y todo ese rollo también hay que tomar en cuenta lo que es remuestrar eso lo que hace es que photoshop reinterpreta el tamaño de los pisceles y dependiendo la configuración que usted usa acá pues le va a dar un resultado diferente por ejemplo conservar detalles se usa mucho para ampliación lo que es a bicúbica para suavizar miren como ahora se ve más suave y así sucesivamente dependiendo la imagen que usted tenga pues aquí usted usa una que otra configuración bien muy bien entonces esto es con respecto al tema del tamaño le damos ok y miren como ahora el documento está cargando y va a crecer en cuanto a peso mire que ahora tiene 79 en cuanto a peso si le damos a control z para atrás miren como ahora en la barra de estado me presenta el tamaño primero que tenía dicho documento entonces todo esto tiene que ver con el tamaño del imagen para bien cuando hablamos del tamaño del lienzo o el canvas y si tienes photoshop en inglés lo que hace es que te altera las dimensiones del documento pero mantiene intacto que la resolución del mismo es decir supongamos que ahora yo quiero que este documento tenga una altura de 7 entonces que lo que va a pasar que ahora va a tener un tamaño mayor en cuanto a altura se refiere lo que va a provocar eso que vamos a ver ahora mayor información acá entonces esto es lo que hace el lienzo o el canvas hay un tip o una recomendación hay que usted también puede usar el canvas hay o el tamaño del lienzo usando la herramienta del recorte o el crop tool que es esta herramienta que tenemos acá cuando la tenemos activa esta perdón nosotros podemos ahora ampliar y no sé si están viendo arriba el tamaño en pulgada que me lo está dando cuando tenga un tamaño que yo quiero le doy enter y ahí está normalmente esta herramienta se usa para recortar obviamente es para eso pero ya que sabe que usted puede ampliar el canvas hay con ella o el tamaño del lienzo de la imagen dios te bendiga mucho y hasta aquí este vídeo tutorial bien y llegamos a la parte de la primera tarea vamos a ver cómo puedes hacerle lo que tiene que hacer es bien fácil va a ser tu primera la tarjeta de presentación así mismo el único o los únicos prerequisitos son un texto y la imagen tú ya sólo eso para comenzar repito otra vez un texto con tu nombre tu profesión tu empresa lo que tú quieras y una imagen tuya bien así que espero que pueda hacer esta práctica número uno en photoshop y si tienes alguna duda pues ve el siguiente vídeo que se explica paso a paso cómo hacerla pero lo que se espera es que tú puedas hacerla sin ninguna ayuda previa y si te trabas en el camino pues que pueda ver el vídeo paso a paso muy bien para comenzar entonces con esta primera práctica es lo primero identificar o conocer las dimensiones de una tarjeta de presentación vamos a archivo y lo que mide una tarjeta en ancho y altura es 3.5 x 2 si usted quiere puede hacer la prueba con una regla agarre una tarjeta que usted tiene o su misma cédula o documento de identidad que prácticamente tienen las mismas dimensiones o una tarjeta de crédito y mide en pulgadas y el resultado es 3.5 x 2 la resolución como se va a imprimir se usa 240 a 300 normalmente este tipo de tarjeta se imprime en papeles microporosos como caltonite o palina hilo etcétera etcétera bien el modo de color es el modo de las tintas se me llega y ya con esta configuración le damos a crear ya con nuestro documento creado el único prerequisito es un texto y una imagen suya eso es todo entonces para crear texto nos vamos con la herramienta de texto esta que tenemos acá le damos un clic le damos un clic en una zona en blanco todo esto en blanco y aquí ahora escribimos nuestro nombre en mi caso pasó lo siguiente como las propiedades del texto es blanco y el fondo blanco obviamente no se va a ver si le pasa a eso usted la solución es seleccionar el texto con clic izquierdo exactamente como usted lo hace en un procesador de texto como word y le damos un clic acá y aquí ahora cambiamos el color problema solucionado lo que sigue ahora es colocar otro texto y aquí voy a escribir una profesión esto lo hice pisando control t para poner el texto más pequeño o también si usted le da doble clic en este icono acá esta t aquí yo puedo poner el tamaño más grande o pequeño como usted se sienta cómodo ya prácticamente tengo la mitad de mi proyecto terminado lo que sigue ahora es colocar mi imagen no vamos a archivo y seleccionamos colocar elemento incrustado buscamos imagen donde se encuentre le damos a colocar y en las esquinas escalamos para que se ponga más pequeña finalmente exportó esto archivo guardar como y lo guardo en formato jpg para que se crea un documento nuevo con ese formato repito archivo guardar como y elijo aquí ya con eso se crea un archivo nuevo con esas dimensiones y está apto para imprimir recuerde subir sus prácticas a nuestra comunidad en facebook hasta aquí este video tutorial junto con las capas las selecciones forman parte fundamental de photoshop y en esta serie de vídeos estaremos viendo su funcionamiento desde cero tenemos activo el programa microsoft world para hacer una especie de analogía o comparativa con respecto a este tema en microsoft world que de hecho tengo un texto que tiene que ver con las selecciones para ello trabajar con un texto o para darle forma a un texto en cuanto a los formatos el texto debe estar previamente seleccionado es decir yo con clic izquierdo seleccionó ya este texto yo lo puedo dar negrita cursiva subrayado cambiar el tipo de color cambiar el tipo de letra pero previamente debo de estar con el texto seleccionado entonces este mismo principio funciona con photoshop que para yo poder darle formato a un grupo específico de pisceles que forma una imagen pues debe de estar seleccionado y ya cuando está seleccionado yo le puedo hacer lo que quiera en cuanto a aplicar filtros ajuste y cualquier modificación que se le haga específicamente a esa parte seleccionada de esa capa dentro de los grupos de herramientas de selección hay su herramienta solo tengo que presionar el clic izquierdo y aquí tenemos la sub herramienta disponible para nosotros tenemos lo que es la herramienta marco elíptico que me permite crear selecciones en forma de un elícito un dato importante si yo quiero que esta selección sea proporcionada sea una circunferencia un círculo perfecto pues debo de presionar la tecla shift cuando yo hago esto vemos que ahora si quiero mover una selección que estoy en proceso de creación como lo ven en esta yo piso la barra espaciadora reubicar reubicar la selección listo si quiero añadir otra ya ustedes saben le doy un clic al icono donde más ya puedo añadir otra selección y es el mismo proceso ahí está ya una vez que esto está seleccionado pues le podemos dar el formato que queramos ya sea aplicarle un ajuste aplicarle un filtro lo que ustedes quieran se le aplica como ustedes ven en pantalla a lo que está seleccionado muy bien control d para quitar la selección activa también tenemos esta herramienta para ser honesto no la uso mucho porque lo que hace es que te arroja una línea de un píxel ahí está si yo relleno por ejemplo usando la latina de pintura pues solamente en esa zona vamos a ver el relleno negro en esa línea y luego lo mismo con la línea vertical muy bien seguimos entonces con el grupo número 2 que es el grupo de los lazos tenemos la herramienta lazo para esta herramienta se recomienda usar una tableta con un lápiz óptico porque se requiere un buen pulso para ustedes crear una selección perfecta si no la tienen con el mouse con clic izquierdo pisado arrastrando que puede crear una selección a mano alzada seguimos entonces con el lazo poligonal que es un lazo que me permite crear selecciones con líneas rectas tanto verticales horizontales o diagonales la misión es cuando estemos usando dicha herramienta de selección es juntar el principio con el final es decir vamos siempre un poquito recuerden alterna y la ruedita ampliamos le doy un clic acá bajo abajo otro clic aquí otro clic aquí si gusto puede ampliar un poquito más alterna y la ruedita o también control más esta subo arriba y ya tengo ya el final que se va a juntar con el inicio y automáticamente miren cómo aparece como una especie de círculo pequeño le doy un clic y automáticamente se crea la selección no te sé que también este grupo pues tiene propiedades parecidas a la de el grupo anterior bien quitamos con control de y ahora nos vamos al lazo magnético y esto lo que hace es como si fuera un imán se pega a los bordes de los elementos que forman una imagen es decir yo aquí arrastro y da como que automáticamente miren se va pegando a los bordes bien interesante ahí se me fue un poquito hay que tener también pulso pero prácticamente esa es la temática miren cómo se va pegando como si fuera una especie de imán lo mismo trate de llevar ahí se me fue trate de llevar el final con el inicio suerte y listo bien ya para acabar tenemos lo que son las herramientas digamos avanzadas y siendo honestos son las que yo más uso herramientas de selección de objetos es una novedad de esta versión de photoshop 2020 herramientas de selección rápida mi preferida y la varita mágica una herramienta que tiene muchos años en photoshop vamos a ver cómo funciona lo que hace la herramienta selección de objetos que automáticamente ella detecta como su nombre lo indica un objeto es decir que si yo intento con clic izquierdo lo arrastrar aquí y soltar ella automáticamente va a seleccionar ese elemento como lo ven en pantalla va a haber caso que no me va a dar una selección perfecta por lo que se recomienda mejorarla a través de técnica como la selección rápida que lo veremos en próximos videos vamos si ampliamos bueno aquí vemos que como que ahí le faltó entonces hay que mejorar un poquito aquí también pero no hizo ya un gran trabajo de una forma rápida y sencilla muy bien la otra herramienta es la herramienta de selección rápida porque es mi favorita porque ella detecta automáticamente píceles que tienen tonos parecidos usted arrastra suerte ya mire me seleccionó eso de una forma rápida arrastrando y soltando y luego esta herramienta es modificable en cuanto a su diámetro es decir que nosotros podemos ampliar aquí el tamaño, dureza y espacio una forma rápida de hacer esto es pisando alterna alterna, clic derecho, alterna, clic derecho y arrastro, alterna, clic derecho y arrastro cuando arrastro derecha izquierda el tamaño y cuando arrastro arriba y abajo dureza es mucho más rápido que hacerlo por esta vía pero en caso de que se le haya olvidado este shortcut pues ya usted sabe cómo hacer el proceso entonces ya saben cómo esto funciona ella automáticamente detecta píceles sobre todo lo que arrastra y ella mira va haciendo el trabajo de una forma fácil y sencilla y sin muchas complicaciones cuando usted a lo mejor es cero en zona si usted resta selección podemos usar la tecla menos para hacerlo de una forma más rápida y ahí podemos verlo ampliamos y ahí vamos trabajando al pasito con esta herramienta finalmente tenemos la herramienta varita mágica y lo que hace es que dependiendo de la configuración de la tolerancia ella va a seleccionar píceles con tonos parecidos a mayor tolerancia mayor número de píceles con tonos parecidos vamos a ver cómo funciona le voy a dar un clic a este icono aquí se fueron demasiado vamos a quitarle el contigo vamos a ver ok vamos a ponerle tolerancia de 10 a ver porque me lo está seleccionando todo igual vamos a elegir a ver no igual ok ahora sí vamos a ampliar y aquí vemos que fue lo que hizo que con tolerancia 10 me seleccionó ese rango de tonos blancos porque son digamos parecidos si yo le pongo ahora tolerancia 20 va a ampliar el rango de selección miren como ahora me he seleccionado más si yo pongo un rango de 30 de tolerancia me va a elegir aún más y lo ven incluso más entonces prácticamente es lo que hace que le poniendo la configuración en cuanto a tolerancia pues me va a seleccionar más o menos información de píceles ya en el próximo video estaremos viendo ya algunas prácticas vinculadas con las herramientas de selección para sacarle mayor partido a dichas herramientas al igual que las otras herramientas las herramientas de selección también tienen propiedades que me permiten hacer configuraciones diferentes en cuanto a selección se refiere vamos a comenzar entonces con este video que tiene que ver con este tema tenemos aquí la barra de propiedades propia de las herramientas de selección son tres grupos existentes tenemos los grupos de las figuras geométricas los lazos y el grupo de digamos herramientas de selección avanzada entonces tenemos este icono acá que me permite guardar lo que es configuración de una selección es decir yo tengo este marco rectangular y yo lo voy a hacer la siguiente configuración que tenga un tamaño fijo y que tenga unas dimensiones de 50 por 50 píceles automáticamente yo arrastro y aquí tenemos esa selección que yo creé si yo quiero guardar esto le doy un clic aquí le doy a nuevo y escribo marco marco de 50 por 50 listo ya yo tengo esa configuración guardada entonces en caso de que yo quiera reaplicar otra vez pues le doy un clic acá la selección y miren como ya no tengo que hacer esto aquí porque ya está configurado seguimos entonces con estos modificadores de selección el primero me permite añadir una única selección es decir si yo quiero ampliamos con alterna y la ruedita si yo quiero seleccionar esta parte puedo hacerlo aquí pero si yo quiero añadir ahora otra selección pues entonces yo paso al número 2 que es añadir bueno yo hago esto entonces yo puedo ahora añadir más de una selección como lo ven en pantalla el número 3 es sustraer esto lo que hace es que quita es decir si yo ahora paso aquí donde pasó en este lado me va a quitar y lo ven me va a quitar selección por último con respecto a este grupo de modificadores tenemos lo que es la intersección es decir que de la nueva selección que yo voy a crear y la paso en una ya previamente donde se interceptan ambas selecciones pues ese será el resultado como lo ven en pantalla y lo ven que también tenemos estilos yo puedo dar una proporción fija un tamaño fija un tamaño fijo o normal eso es dependiendo lo que usted quiera hacer también tenemos la casilla seleccionar y aplicar máscara cuando yo le doy un clic aparece esta interfaz donde yo puedo hacerle cambios más avanzado a esta selección activa este tema lo haremos aparte en un capítulo que se llama selección avanzada hasta aquí las propiedades de las herramientas de selección en photoshop nosotros podemos rehusar una selección simplemente dándole a selección transformar y reaplicarla a otra parte de mi documento y en este vídeo estaremos viendo cómo hacer el dicho proceso lo primero es crear la selección piso la tecla shift para que sea proporcional y la tecla alterna para que se escale desde el centro reubicó la selección suelto y listo vamos a suponer que yo hago un proceso x no sea algo rápido imagen ajuste y vamos a aplicar un mapa de degradado ok le doy ok y listo como ustedes notan ya yo hice el proceso y todavía mi selección está activa recuerden que yo la quito pisando control de o selección de seleccionar pero en este caso le voy a dar un clic al botón que dice transformar selección y para que cuando estos controladores están activos yo puedo reubicar la selección como ustedes lo ven llevarla a otro destino pero no tan solo eso sino que yo también puedo en los controladores en las esquinas cambiar el tamaño de la selección y ponerla más pequeña como lo están viendo en pantalla ahí está también puedo mover con las flechas de dirección del teclado y miren cómo ya esta selección que tenía este diámetro miren cómo ha cambiado termina el piso entre y ahora reaplico el proceso que estaba haciendo imagen ajustes a un mapa de degradado ok y así no puedo seguir reutilizando una selección es decir que no hay que estar creando una selección constantemente con esta técnica nosotros podemos reutilizar la selección moverla y transformarla para múltiples propósitos yo le bendiga y hasta aquí el vídeo una de las propiedades más importantes que tienen las herramientas de selección es lo que es el suavizado de los bordes y permite crear bordes en las selecciones que no sean tan rígidos para que tengan una idea si yo tengo esta selección y clico el clic izquierdo arrastro recuerden pisa la tecla shift para que sea proporcionado y ahora pues extraigo esta selección con control j pudiera hacerlo y ahora muevo esta selección si amplio vemos la rigidez que tienen los bordes y lo veo perfecto perfecto voy a repitar el proceso pero ahora voy a poner lo que es un suavizado de los bordes voy a poner un suavizado que sea de 5 píxeles y voy a repetir el proceso piso otra vez control j para crear una copia en base a esa selección activa y vamos a hacer comparativas ahora listo ahí lo ven vemos que aquí se funden los bordes con el fondo a diferencia de esta que está muy rígido y este principio es muy importante entenderlo sobre todo para extraer elementos reales que están con relación a un fondo porque siempre hay cierto difuminado entre borde entre sujeto y fondo entonces con esta propiedad configurada apropiadamente pues podemos extraer fielmente cualquier sujeto entonces hacemos lo siguiente igual shift para que salga proporcionado en este caso voy a pisar alterna para que se crea la selección a partir del centro recuerden que tiene un un suavizado de 5 píxeles amplio amplio con la barra espalzadora me desplazo para reubicar la selección y listo ok ahí está piso control j ahora y listo aquí ya tengo una copia de esta esfera y vemos como tiene un suavizado en los bordes que permite que se integre a un fondo x hasta aquí este vídeo tutorial bien seguimos con el tema de suavizado de los bordes en este caso vamos a trabajar con esta imagen y vamos a suavizar los bordes de este tomate como ustedes lo ven no es un círculo perfecto por lo que no vamos a estar usando estas herramientas sino que vamos a estar trabajando ahora con los modificadores ubicados en el menú selección que lo vimos en videos anteriores pero de una forma rápida muy bien entonces lo primero que vamos a hacer es elegir una herramienta de selección pudiéramos trabajar con esto con la herramienta de selección rápida pero en este caso vamos a darle oportunidad a la herramienta de selección de objeto lo que hago es que creo un rectángulo que me abarque el tomate suelto y vamos a ver que hace photoshop lo vemos me creo una selección cuasi perfecta ampliamos para ver y aquí la tenemos tiene algunos detallitos que ahora veremos cómo mejorarlo no vamos a seleccionar ahora en el menú y aquí están los modificadores vamos a explicarlo cada uno detalladamente lo primero es me crea un borde tomando como referencia estos límites de esta selección y la asignación de ancho en cuanto a píceles si yo pongo un borde de 30 le doy ok pues ahora la selección se convierte en un borde con esa especificación si por ejemplo ahora piso control c que ya saben que es copiar y control v que ya saben que es pegar pues ahora se creó una selección a partir de ese borde de referencia pisamos control z para retroceder y ahora vamos a ver otra modificación que es redondear y esta es muy importante porque esta es lo que hace que quita las imperfecciones de la selección previamente creada y me la redondea como su nombre lo dice especificando un radio que tiene que ver con los píceles tengo que ampliar para que vean el resultado ahora sí selección modificar redondear y vamos a poner un radio de 5 cuando pongo un radio de 5 le doy ok vemos cómo se suavizó la selección si piso control z viene como estaba antes y miren cómo está ahora si incluso le pongo un número mayor en cuanto a píceles que ustedes creen que va a pasar se redondea más como lo ven ahí así que ahí aquí en estos procesos se recomienda mucho la experimentación porque dependiendo la selección la imagen los píceles que forma la imagen pues hay que experimentar para conseguir el resultado que usted quiere luego seguimos con lo que es expandir que lo que hace es que me agranda la selección si yo le le pongo acá 5 píceles miren que ahora la selección creció 5 píceles y contraer lo que hace todo lo contrario te la pone pequeña si digo que se contraiga que se reduzca 3 píceles podemos ahí como lo hizo finalmente tenemos la propiedad de desvanecer que prácticamente es la misma propiedad que vimos en el video anterior que lo que hace es crea una especie de transición o difuminación entre los bordes del sujeto con relación al fondo para que para darle cierto realismo al sujeto cuando se vaya a colocar en otro fondo entonces lo mismo selección modificar y seleccionamos desvanecer especificamos un número determinado de píceles le damos ok y ahora lo que hay que ver qué tal quedó pisamos control c para copiar la selección pisamos control v para pegar la selección y movemos y aquí está el resultado si ampliamos vemos como aquí se creó esa difuminación de la cual estaba hablando vemos que tiene un poquito de halo aquí y los halos son como píceles indeseado que se pueden crear en una selección y que para solucionarlo le damos a capa halos eliminar halos especificamos un número en cuanto a píceles aquí se recomienda experimental le damos ok y vemos ahora cómo se eliminó esa ese resultado indeseado espero que les haya gustado en este vídeo relacionado con las modificaciones de las selecciones casos prácticos con las selecciones en este vídeo vamos a ver algunos cuantos casos que podemos utilizar las selecciones por ejemplo en esta imagen quiero quitar este avión y colocarlo en esta imagen que está acá en esta otra imagen quiero quitar este aro y colocarlo a esta imagen y finalmente a esta imagen le quiero cambiar el color a las franjas amarillas seleccionándola previamente pues vamos a comenzar lo primero es en esta imagen identificar cuál herramienta me va a permitir seleccionar el avión y vamos a aprovechar la novedad de la versión CC 2020 que la herramienta seleccion de la seleccion de la selección de la selección de la selección de la selección automáticamente le doy un clic arrastre y Photoshop va a hacer el trabajo vamos a ver y perfecto ahí lo hizo lo que resta ahora sería copiar un control ser o edición copiar y pegar esto en su nuevo destino que sería sería extima edición pegar y aquí ya lo tenemos que puede bajar un poquito capacidad para que sea más integrado y listo también si gusto puedo pisar control t para reducir la escala recuerden presionar la tecla chip para que se haga de forma proporcional o también dándole un clic a este icono de enlazado de para mantener proporción muy bien caso resuelto bien en el caso entonces vamos a quitar este ar llevarlo a otra imagen para ello estaremos utilizando la herramienta marco elíptico le damos un clic pisamos externa para que la selección se crea a partir de un centro y reubicamos con la barra espaciadora ahí está listo una vez que ya yo tengo mi selección previamente creada yo puedo utilizar ya modo de complemento las teclas de dirección del teclado para mover sutilmente la selección como están viendo en pantalla teclas de dirección del teclado arriba abajo derecha izquierda ahora si edición copiar y ahora edición pegar control c o control v muy bien ahora voy a presionar las combinaciones de teclas control t o edición transformación libre y voy a hacer los cambios de lugar voy a arrastrar ya ustedes saben pero también voy a utilizar en las esquinas de los controladores la tecla control tecla control para que para deformar más libremente este y que se adapte a la goma del vehículo listo como nuevo caso resuelto también finalmente estaremos utilizando la herramienta varita mágica para cambiar el color a esta zona acá le damos un clic la seleccionamos y clicamos como ustedes ven acá me dio no un error sino una condición que es que me seleccionó todo lo amarillo esto se debe a que la opción contiguo está desactivada y lo que hace es que todo lo amarillo que existe la imagen te lo selecciona entonces vamos a quitar la selección selección de seleccionar o control de y ahora vamos a activar la opción de contiguo le damos un clic y ahora vemos que si lo hizo correctamente porque esta opción estaba activada recuerden un dato importante jugar con la tolerancia donde podemos añadir o quitar amarillo por ejemplo si yo quiero reducir el rango tonal de amarillo pues le pongo una tolerancia de 50 y vamos a ver qué pasa ahí lo ven me selecciono solo ese rango vamos a darle para atrás con control z retrocedemos y lo dejamos como estaba ya para cambiar el color pisamos control u para acceder al comando use saturation y ya lo que resta es mover los controladores al color rojo que era el que yo quería o también pueden ver otros colores en caso de hasta aquí este vídeo de casos prácticos con las herramientas de selección